Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria Guillén de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad.